Y yo sé que te he soñado conmigo Una fantasía que quieres hacer Y todo tiene sentido porque tú Te la pasas buscándome Tratando de envolverme en tu red Y sé que tú quieres algo, pues ven Aquí estoy esperando Adelantamos el tiempo Que tanto momento juntamos los cuerpos Adelantamos el tiempo Y para ver nuestro tiempo Y yo quiero que seas mi vida Adelantamos el tiempo Y para ver nuestro tiempo Vamos a lo que querías Adelantamos el tiempo Que me siento inquieto Este es tu momento Desde hoy tú sabes que tu cuerpo me pertenece Nena, empiece con tu boca confieses Que tu cuerpo es mío y que estás loca que te beses Que esta noche te lo haga como diez veces Ingrese, dale chula ingrese Acaricio malo lo que crees Que esto me apetece Si esto te apetece Como, 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 como Vamos, que en un par de meses No es mala real Yo sé que tú me querías perrear Desde hace rato veo nebuleo de atacar Podemos ya comenzar Porque después si se termina No supimos aprovechar Ya, con instrucciones de tocar Tú pensaste Pues yo puedo continuarme en la clara Mami, esa es la legal Si me olvidiste en la sola parte Te me voy a mezclar Adelantamos el tiempo Tu impresión me dice que te gustó Adelantamos el tiempo Que me siento inquieto Este es tu momento Mami, sube la candela Que todo el mundo a ti te vea Que tú tienes tu cuerpo Que la disco acelera Tengo el fuego que te quema Combina con el sistema De tan solo probarme Que yo voy, que tengo que Mami, sube la candela Que todo el mundo a ti te vea Que tú tienes tu cuerpo Que la disco acelera Tengo el fuego que te quema Combina con el sistema Que solo probarme Que yo voy, que tengo que Adelantémonos el tiempo Tú y yo En la cama sintiendo El calor Imagínate yo Quitándote la ropa Mi bebé Tirándote en el piso Pegándote en la pared Adelantemos el tiempo Porque ya lloran en el Y yo sé Que te has soñado conmigo Una fantasía Que quieres hacer Y todo no tiene sentido Porque tú Te la pasas buscándome Siempre No tengo bien por verme En tu red Yo sé que tú quieres algo Pues ven Dale Y aquí estoy esperando Adelantémonos el tiempo Adelantémonos el tiempo Adelantémonos el tiempo Adelantémonos el tiempo Contigo Pero yo quiero adelante en el tiempo contigo My loba Tres Ya sé Weeval y Ale Esto es un Vivid y Alex Los pionicos Oddy El psicodélico Again It's a mystery Oddy Auténtico El imparable Los que dominan el género Al tonta papi El 2012 No es fin del mundo Es el fin de sus carreras Nosotros estamos matando Otherworld Entertainment